hola amigos sean bienvenidos nuevamente a mi canal y en este vídeo vamos a ver algunas recomendaciones y algunos sets de bunge para este mini pricks barney ahora lo que yo siempre he recomendado es que tú siempre trates de llevar algo que tú ya tengas en tu shop por ejemplo si que tú tienes el set afrodita con la cabeza de pikachu cuerpo afrodita visor thunder o visor fire fénix y la bandera del fire snake pues te recomiendo que te compres solamente el visor del ultra instinto ya con eso vas a estar con bastante lampa en la única debilidad que vas a tener es el tiempo de ítem pero sí que sabes manejar bastante bien el de light no vas a tener ningún problema ahora tienes que llevar dos teleport 2 tele por un dual recuerda que el dual con bala 2 hace más bunge pero si es que quieres hacer jugadas con este set te recomiendo que lleves un dual más y dos teleport ahora la otra recomendación que les doy es que siempre tienen que mantener la posición el que tienen la posición elevada va a tener más ventaja durante la partida si quieres llevar un set con más tiempo de ítem en el vídeo de los mejores 5 sets de bunge he recomendado bastante sets de ese vídeo para justamente para el mini priest barney el set que les he recomendado es este de acá no con la cabeza del pikachu la bandera fire snake fénix rojo y el cuerpo zeus este set está bastante bueno está demasiado bueno entonces así que tú tienes alguno de estas de hecho que tienes alguna de estas piezas pues entonces también te voy a recomendar que lleves este set si lo comparamos con el set que han estado usando en los últimos años con la cabeza de observador cuerpo corea gumba visor en ver y la bandera night symbol y si es que la tratamos de mejorar un poco con la bandera fire snake y el cuerpo roce observador pues vemos que prácticamente están igualados en el poder en tiempo de ítem están igualados 36 de tiempo de ítem para los dos así que tú tienes el cuerpo roce observador pues si te recomiendo que lleves esta combinación ahora pasamos a los siguientes sets este set también es demasiado bueno es más recomendable que cualquiera no tienes 45 de defensa 35 de ataque 29 de corazón de hecho que tú tienes la cabeza sonic ahora lo único que tienes que comprarte es el cuerpo pikachu y la bandera brown guitar la bandera de la guitarra el visor también dice que no lo tienes y con esto vas a estar bastante aceptable vas a resistir bastantes golpes también vas a tener un buen ataque para poder killar y en general me parece un set bastante potente estos sets ya los había recomendado en el vídeo del en el vídeo del top 5 así que lo comparas con el set anterior prácticamente están igualados no va a depender más que nada de los gustos para que tú puedas llevar estos sets ahora la variante que les había dicho es con el cuerpo zeus pero estaría sacrificando solamente un poco de tiempo de ítem lo cual no es mucho ya que en el prismar ni se usa bastante la bala 1 es raro que las personas lleven dual más es por eso que sí lo recomiendo el set con el cuerpo zeus ya usas el dual con bala 2 lo usa solamente para liquidar en caso que te dejen abajo metes tu tele por y no vas a perder tanto turno ok ahora lo recomiendo bastante este set vamos a ver los siguientes sets que sería este set que se posiciona en el nuevo top 1 del de los sets de bunge está igualando bastante al set al set pikachu con el visor dragon sword al top 1 le iguala bastante y en este mini priest también te va a servir bastante acá si puedes llevar un dual más puedes hacer cualquier tipo de estrategia con este set y si es que tienes esa habilidad pues te va a servir bastante no muchos piensan que porque hay mapas grandes más interesa el corazón y la defensa pero yo pienso que también debes llevar ataque para que también puedas dar al cuerpo y hagas daño es importante tú que hagas daño con bunge dice que quieres hacer daño un daño con bien si o si tienes que hacer daño con bunge no vas a poder hacer no puedes hacer otra cosa así que te pones solamente a bungear pues te vas a demorar en las partidas y ahí no es seguro que puedas ganar es por eso que les recomiendo el bunge con daño la diferencia este set que tiene bastante corazón bastante resistencia con defensa también pero él tiene poco ataque eso es lo que no me convence este set con la cabeza sonic cuerpo aves el fénix blanco y la bandera fire snake pero con este set no vas a aspirar a top top 30 no nos aspirará top 30 este set está solamente para que tú puedas jugar con tranquilidad igual que estos sets que están acá son bastantes sets defensivos son ser bien defensivos y el c de la derecha con la casa con la cabeza sonic cuerpo zeus no lo recomiendo mucho porque tiene tiene poco ataque es por eso que no lo recomiendo cosas vas a tener que jugar sí o sí con a full bunge y como les digo no es una victoria segura no ahora el set de la izquierda con la cabeza de con esa cabeza me rara su nombre pues si está estado está mejor pero el único que tienes que cuidarte es bastante el del de line de hecho que los que están llevando el set money están llevando a dual más un dual y un teleport entonces como es como el barni tiene bastante bunge te va a dejar abajo tú lo que tienes que hacer es hacerte un espacio a un costado y meterte un teleport ya luego ya juegas full bala 1 y ya luego lo matas nada más con estos 25 detrás que vas a poder quiliarlo al set money al ser de observador tenemos a poder quiliar en los mapas grandes pero en los mapas en el mapa me también es y vas a tener un poco problema y vas a tener que jugar a full daño con bunge pero es un poco de estrategia no ahora pero si lo recomiendo este set pero si tienen que tener bastante cuidado que ahora este ser es bastante defensivo sí o sí es un set nuevo primera vez que estamos presentando en este canal la bandera es la guitarra marrón el cuerpo flower king es un nuevo cuerpo la cabeza sonic y el fénix blanco ahora si que tú quieres llevar 50 de pala pues ya te pones el fénix negro pero ya es depende de cada uno no este set lo veo más recomendable porque hay varias personas que tienen la cabeza sonic y el cuerpo la cabeza sonic y el fénix blanco lo único que estarías comprándote por semana nada más sería la guitarra y el cuerpo entonces este se también está bastante recomendable pero como les digo tienen que jugar a full bunge con este set no vas a tener otra otra opción como les digo con este set tienes que hacer tu estrategia para poder ganar no se puede llevar un dual más o 22 duales más y un teleport cosa que en caso que tu enemigo te hunda en las mapas grandes me estoy refiriendo pues tú puedes abrir espacio por abajo no y luego también es un teleport aunque esto ya les dejo a su criterio cómo pueden manejar este set y pues de hecho que como ven te da 49 de corazón 45 defensa vas a resistir bastante con este set igual estos es también son estamos sacrificando lo que sería el tiempo de ítem lógicamente es decir que haces un buen tiro pues no te va a afectar este 40 de tiempo azul no pero algunas personas si les gusta bastante llevar 50 50 a los tiempos no para el set de la derecha es el set con las alas legendarias este se también es muy potente casi 40 de ataque 30 de corazón y 30 de defensa inclusive el set que hemos visto de las de las chicas con la cabeza sailor moon y el cuerpo roce observador es bastante superior a este ser no te da 50 de ataque a diferencia de este que te da solamente 39 de ataque entonces ya sé que tienes las alas legendarias puedes llevar este ser y también puedes llevar puedes tener la variante de la cabeza de goku estarás ganando más 5 de defensa y estarías restándote menos 10 de tiempo de line no y como les digo si que lo comparamos con 6 de las chicas que hemos visto el cuerpo roce observador cabeza sailor moon el visor en berg dragon y la nueva bandera la nueva bandera que se llama si no me equivoco la nueva bandera que es power sword y apoyar con este ya este ser de las chicas es bastante bueno y te va a servir bastante para este mini pris no a diferencia de de este ser de las alas que también es bueno pero necesitas las alas legendarias bueno estos sets también esto se también lo voy a recomendar para que puedas llevar recuerda que solamente tienes que llevar los sets que tengas en tu shop no trates de gastar mucho cash y que tú quieres ir lo más competitivo que puedas yo te recomiendo los sets que hemos visto al comienzo ok los sets que más que más recomiendo sería este set de acá que sería con la cabeza sonic el cuerpo pikachu el visor ember dragon y la bandera brown guitar también recomiendo estos sets de acá con la cabeza de pikachu el cuerpo de observador o el cuerpo zeus igual también la bandera brown guitar y el visor sería si no me equivoco se llama el visor popcore algo así es tipo corset ojo que hay más en el vídeo de top 5 set de bunge hemos visto bastante sets y te recomiendo que lo veas también hay set de bunge 2019 y set de bunge pricks donde hemos visto también estrategias lo cual siempre siempre es bueno escucharlas no ahora el último set que le voy a enseñar sería sería este set de acá que he estado revisando varios sets con varios sets que no son perfectos y que es que se ve afectado el tiempo de ítem no este set me parece bastante bueno el cuerpo se llama el cuerpo dragón set me parece ven que se usa casi las mismas los mismos ítems de cash y ya pues entonces necesita bastante control de the line no ahora les recomiendo que vean los vídeos que he puesto de bunge pero si que quieres ir a la fija como les digo yo quieres ir a las fijas pues te recomiendo los sets de este vídeo y también en especial te recomiendo el set con la cabeza sonic cuerpo pikachu el visor ember y la bandera brown guitar estoy seguro que este set te va a ayudar bastante en este mini pricks y ya pues si los sets que hemos visto no bueno eso sería ahí y lo último que voy a recomendarles sería el set pero solamente para las chicas porque solamente está disponible para las chicas este set que es con la bandera de super avatar yo sé que ustedes lo conocen sería la bandera de super avatar la cabeza de sailor moon el cuerpo ice observer y el visor nuevo que bueno era nuevo justamente me acuerdo que salió en halloween el año pasado que se llama bones dragon y como ven da bastantes estas buenos y vas a ver bastantes de estos sets bueno amigos eso sería todo de mi parte agradecerles por ver mis vídeos y ya nos vemos en una siguiente oportunidad saludos a todas las personas que me siguen a mi amigo spike a mi amigo paul también a mi amigo santana a mi amigo jesús a mi amigo dar observador también un gran saludo para él muchas gracias a todos y ahora sí nos vemos en una siguiente oportunidad con fe a mi amigo